...con 30% y un refil el golespa atiende 2,20% ...así, un nivel negro... ...y estamos... ...de una sola tapada... ...de una sola tapada, pero también estamos... ...de una sola tapada... ...de una sola tapada... ...de una sola tapada... ...¡Chao! ...tienes que haga todo esto, eh... ...es como todo... ...que se va a estar ahí... ...que sí, cómo va a tener... ¿Cuánto tiempo, mixtecita?